Las nuevas comisarías para Córdoba están más cerca gracias a los acuerdos con el Ministerio del Interior. También hemos conocido en qué consistirá la Noche del Patrimonio, que se celebrará el 15 de septiembre, donde todas las ciudades patrimonio de la humanidad de España van a actuar simultáneamente con muchas actividades lúdicas, donde el patrimonio será el principal protagonista. Y, por supuesto, seguimos adelantando ese talento cordobés. Hoy sabemos quién es Jesús Gómez, un guitarrista de cine. Y también se ha presentado esta mañana la campaña de abonos del Córdoba Club de Fútbol. ¿Cómo será el precio para las entradas para los abonos de la entidad blanquiverde? Vamos a conocerlo en las próximas ediciones de Ahora Córdoba Informativos.